Buenas noches a todos Yo no quiero ser la sombra de mi vida Arranca de tu pecho mis amores Te consigo más que llanto cantar Yo me olvides que me des Y que me olvides No me olvides para siempre Y si me encobres Arranca de tu pecho mis amores Con el tiempo Tu las gracias Me darás Me olvídame No me olvides que me olvides Que me olvides para siempre Y si me encobres Arranca de tu pecho mis amores Y si me olvides Y si me olvides que me olvides Yo no sé Ya no sé Ya no sé Si me olvides que me olvides Y si me olvides Gracias.